A pesar del aumento en el número de casos de COVID-19, algunos empresarios y comerciantes de Tapachula, Chiapas, rompieron las cintas de prevención implementados en las calles de esa ciudad fronteriza. Un grupo de comerciantes rompieron la cinta que impedía la circulación en el centro de la ciudad, dejando abiertos los accesos al sendero peatonal, calles y avenidas. Las autoridades informaron que ante la emergencia sanitaria, se tiene como objetivo evitar la movilidad de las personas en esta zona. Sin embargo, a pesar de este panorama, algunos empresarios desacataron las indicaciones de las autoridades. Se hizo un llamado a los ciudadanos a acatar las recomendaciones para prevenir el COVID-19. Sin embargo, desde el momento en que los comerciantes manifestantes abrieron las calles y avenidas, la movilidad de las personas en el centro de la ciudad se incrementó de manera considerable, por lo que horas después, autoridades volvieron a cerrar esas calles en el centro histórico de la ciudad, informó Rafael Gómez.